Iñaki Urdangarín da el paso que tanto esforaba Ainhoa Armentia. El exdeportista sigue en medio de la polémica por sus acciones. Ainhoa Armentia pasó a ser conocida tras salir a la luz las imágenes de su escapada romántica con Iñaki Urdangarín. Desde entonces, la prensa está detrás de cada uno de sus pasos. Por más que trataron de ocultar que su relación se había quedado en una simple aventura, la revista Ola revelaba en exclusiva el pasado miércoles, las cosas no eran lo que parecía. El todavía legalmente esposo de la infanta Cristina siguió con su vida en Vitoria en medio de todo el escándalo. Su rutina diaria fue documentada por varios medios, donde se observaba que coincidía con la asistente contable solo en el trabajo, pero esta semana quedó en evidencia que comparten más tiempo juntos, y no se limitan con las muestras de cariño. Iñaki Urdangarín fue captado mientras estaba en un centro de yoga que, por casualidades de esas que nadie se creía, también estaba Ainhoa Armentia. En el lugar estuvieron hablando y a la hora de la despedida se dio el momento más esperado, el beso que deja en evidencia que sigue con su romance. Sin imaginarlo fueron fotografiados por un paparazzi que estaba observando todo desde fuera. Además, en el momento de ingresar al centro, Ainhoa entró con un bolso que luego le entregó al exjugador de balomano, lo que revela que los planes de compartir juntos seguían. Los dos salieron felices y renovados de la clase de yoga. Todo indica que, por más que quieran llevar de forma discreta su romance, ya no intentan ocultarlo. Asimismo, con las últimas informaciones que se dieron a conocer, la infanta Cristina no tiene intenciones de perdonar a Iñaki Urdangarín. Por tanto, el ex duque de Palma podría seguir con su relación con Ainhoa Armentia, aunque muchos aseguran que nunca la dejaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!